Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Hitmaker Airsoft La venta hubiera estado tan inactivo, pero lo que pasó es que se rompió el protector de mi cámara Y de igual forma me mudé a la ciudad de Guadalajara, Jalisco El día de hoy les traigo una partida en campo CQB De réplica principal tengo mi ICS-CXPAP y de réplica secundaria mi Glock 17 Sin nada más que decir, los dejo con el juego ¡Aranja, cuatro! ¡Bueno, güey! ¡Bueno, güey! ¡Ah, perdón, güey! ¡No dejo tu mano! ¡Buena, güey! ¡Vivo, vivo! ¡Buena, güey! ¡Qué buena, güey! ¡Buena, buena! ¡Qué susto, güey! ¡Qué susto, güey! ¿Sabes qué me parece un minuto? ¡Qué susto, güey! 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 ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Hit! 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 ¡Bueno, güey! Pasivo al fondo ¡Hit! ¡Oye, hermano! ¡Ya pongo el seguro y no pierdo! ¡Ya cagaron! ¡Ya es que era ya esto! ¡Ya lo fue! ¡Ya lo maté! ¡Ya lo maté! ¡Ya lo maté! ¡No! ¡No! ¡Hit! 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 ¡Regreso para darle su buena! ¡Hit! 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 la suscripción y síganme para más Airsoft